Un gusto saludarte nuevamente, hace un tiempito no nos vemos. Susana, querida, ¿cómo estás? Leo Montero te saluda. Hola, Leo. Un gusto también para mí. La verdad, te quiero un montón y siempre recuerdo los primeros días de mi lucha, cómo me ayudaste y me apoyaste, así que eso siempre lo llevo en mi corazón. Gracias, mi amor. Yo también, no es para menos, y era lo que había que hacer y es lo que hay que hacer, al menos, de corazón en mi caso siempre, por toda tu historia y por lo que hacés, como bien decías en el informe, no solo por Marita, sino por todas las otras Maritas que te encontraste en el camino y que ayudaste. Sos una mujer que vale oro y, no sé, te quiero mucho yo también, desde hace tiempo que no te vea, pero siempre tu lucha está en mi corazón y en el de muchos. Me lleva a preguntarte si sentís el amor, el cariño y la compañía de la sociedad. Sí, por supuesto. Vaya donde vaya, a las provincias que vaya, la gente me abraza, me besa, personas que se ponen a llorar, me emociona muchísimo y agradezco todo el cariño y el amor que me da esta gente. Y, obviamente, eso te fortalece el alma para seguir luchando, ¿no? Porque esto es una lucha terrible que tenés que enfrentar todos los días de nuestra vida, porque esto no es luchar una semana y ya está, todos los días de nuestra vida. Y quiero destacar el trabajo de mi equipo, del Departamento Jurídico, Social y Psicológico, chicas que le ponen el corazón, el compromiso de militancia que tienen para poder atender y poder contener a todas estas mujeres que vienen a la fundación, desesperadas, angustiadas y muchas personas, ¿no? Y hay que estar preparado para eso, hay que tener fuerza todos los días de nuestra vida. Esta es la parte difícil, porque muy lindo el cariño de la gente y demás, pero después en algún momento es la parte más cruda en la lucha. Si bien tenés un buen equipo, se lucha contra gigantes, se lucha contra delincuentes, contra narcotraficantes, contra mafias y debe ser, debe ser, no, estoy seguro que... Con gente muy poderosa, ¿no? Exacto, estoy seguro que es muy difícil, muy difícil. Para mí ha sido muy difícil, pero no imposible. Cuando a mí me tocaron mi hija, yo perdí el miedo, no me interesaba nada de enfrentar a esta gente, me hicieron un daño terrible, que hasta el día de hoy no sabemos nada de mi hija. La justicia hace injusticia, es una lucha constante, pero, bueno, estoy parada siempre acá para seguir, ¿no? Porque mi hija no apareció y muchas chicas no aparecieron. El caso de Fernandita Aguirre, el caso de María Cash, de Sofía Herrera, que el otro día la vi a María, a la mamá, hablar con vos. Sí. Y uno tiene que sacar fuerza de donde uno no tiene, porque no se puede vivir sin saber dónde está una hija y cómo está. Es algo terrible, es una tortura en nuestra vida, ¿no? Es algo que no te puedo decir lo que uno siente. No, es que debe ser... Uy, perdón, no sé si hay algo ahí que puede ser el televisor o algo que está siendo acople en tu sonido, no sé si me escuchas bien, pero cuando arranco, no sé. No, no, está apagado el televisor. Ah, ok, ok. Bueno, bueno, escuchá, la incertidumbre debe ser espantosa. Por supuesto, pero bueno, hay que seguir, no hay que aflojar. Yo, hoy se cumple 13 años desde que nació la fundación e hicimos muchísimas cosas, hubo muchos avances en la lucha, pero todavía falta mucho, mucho. Existe una ley, gracias a mi lucha, se han creado organismos dentro del Estado Nacional y Provincial, a mi pedido, oficinas especializadas, pero yo creo que es como que se ha frenado un poco, se necesitan muchas capacitaciones, hablar más, tener más compromiso, que el Estado tenga más compromiso de este delito tan terrible, ¿no? Porque dentro de la trata de personas se cometen varios delitos, privación ilegítima de la libertad, violaciones, violencia de género, muchas cosas. Está la droga, que a las chicas también le exigen de vender droga, está pegado con el narcotráfico, y es un delito gravísimo. Todo este tiempo estuvo muy parado, muy callado. Ha sido hasta el año 2015 que tuvimos unas campañas bastante avanzadas en todo ese tiempo, pero desde ahí hasta acá es como que se paralizó y yo creo que hay que seguir hablando porque nosotros todos los días en nuestra fundación tenemos distintos casos. Hoy tenemos un caso de una nena de 14 años que acaba de tener una criatura que quedó embarazada en un prostíbulo en Tucumán, en la zona del Vasco, que su propia familia la llevaba a prostituir porque no tenían plata para comer, gente humilde, pero con una perversidad el padre y la madrastra, terrible. Increíble. ¿Ella está con vos en tu casa o con la gente de tu equipo? No, no, no. Ella está... Hay un equipo que está conteniendo a la chica por orden judicial del juzgado federal. Está judicializada la causa y nosotros estamos atendiéndola tanto en la parte social, en los alimentos, en la vestimenta, en el asesoramiento y bueno, los abogados de la fundación van a ser querellantes en la causa de ella, ¿no? Ahora, Susana, la llevaba... O sea, los padres la llevaban a prostituirse y volvía con ellos a la casa, digamos, era como una esclava de ellos o fueron y la dejaron en un lugar. No, la madrastra la llevaba a las 7 de la mañana mintiéndole a su hermana mayor que la llevaban a trabajar para que cuide un niño. La llevaba esta mujer perversa, la llevaba a las 7 de la mañana a esta criatura hasta las 6 de la tarde haciéndola prostituir, acostándose con tipos que van ahí, este... Horrible, esta gente viendo una criatura no les importa y la tipa lo único que le importaba es el dinero, nada más. Y ahí la nena quedó embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada hasta que vino... Se pudo escapar y vino a la fundación a contarle a los abogados y entonces inmediatamente me avisaron a mí y puse yo un equipo puro y exclusivamente para ella. Y ahí empezaron a hacer realización médica, llevarle a hacerle control y ahí descubrimos que ya estaba de 6 meses y esta chiquita no sabía. Estaba de 6 meses. Así que ha sido terrible. Terrible. Y ella se pudo escapar después de... Digamos, ¿cuánto duró ese calvario para ella? Estos 6 meses que se embarazó, un año, 8, 10, ¿cuánto hace que la llevaban ahí? Y ya hacía 2 años que la llevaba. O sea que desde los 12 años y tiene una hermanita de 12 años que también le hacen lo mismo. Así que nosotros todo eso denunciamos, denunciamos en el juzgado federal, en familia y minoridad para que también el Estado esté presente y defienda los derechos de estas nenas, ¿no? Porque son varios hermanos también ahí y este tipo y esta tipa hacen con eso, con sus hijos eso. Pero es terrible, Susana. ¿Qué dicen los abogados? Es tremendo. ¿Es tremendo esta gente? Estos hijos de puta tienen que ir presos. ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué pena les correspondería y bajo qué título ante la justicia? Ahora la niña está con custodia, está protegida, nosotros le llevamos todo lo que le hace falta porque ella dormía en un colchón tirada en el piso, nosotros le llevamos cama, colchón, todo lo que ella necesite, igual para la bebita, le llevamos toda la ropita y ahora encima se contagió del coronavirus, está todo en esa casa enferma con el virus. Pobrecita. Y a mí me afligió mucho porque la bebita también no sabíamos si estaba contagiada o no, así que avisamos a las autoridades para que tomen carta en el asunto y manden una ambulancia para que controlen ahí porque es muy peligroso porque es una nenita que tiene un mes y se puede morir.